que produce la subida del nivel de azúcar, glucosa en la sangre. Es muy importante, ¿sí? Así como sucede en los automóviles, nuestro organismo requiere de un combustible para trabajar, ese combustible es el azúcar que circula en el cuerpo. Cuando se consumen los alimentos, estos se descomponen convirtiéndose en azúcar, en glucosa, que es el combustible que utilizan las células para dar al organismo la energía necesaria. Este proceso se llama metabolismo. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Excesivas ganas de comer, micción frecuente y en grandes cantidades, infecciones frecuentes, urinarias, vaginales, infecciones de piel, abundante sed, visión borrosa, aumento, pérdida de peso. Clase de diabetes, diabetes tipo 1, se puede presentar en niños y jóvenes con defensas irregulares o por causa genética. El páncreas no produce insulina y es necesario un tratamiento insuloneoterapia. La diabetes tipo 2 se puede presentar en adultos y adultos mayores que no realizan prácticas saludables. Es producida por la ausencia o escasa cantidad de insulina en nuestro cuerpo y provoca el aumento de la glucosa en la sangre. Se controla con una alimentación saludable, practicando actividad física y con los medicamentos recetados por el médico en sus controles. La diabetes gestacional, miren, también a las gestantes. Se presenta en gestantes con factores de riesgo de obesidad, colesterol o triglicéridos altos, padres o hermanos con antecedentes de la enfermedad. Es cierto que la diabetes puede producir más problemas de salud si es siempre. Infarto al corazón, primera causa de muerte en el mundo. Derrame cerebral, primera causa de discapacidad en el mundo. Insuficiencia renal, también afecta sus riñones, etc. No hay cuidado. Lleva a la hemodiálisis, ¿no? Daño ocular lleva a la ceguera. Por eso es muy importante que por favor acudan al camisaje de agudeza visual. Disminución de la sensibilidad en los pies y demora en la cicatrización de las heridas y riesgo de amputación. ¿Cómo se puede prevenir la diabetes? Mantener un peso adecuado, comer alimentos bajos en grasas, evitar el consumo de harinas y azúcares, realizar actividad física con frecuencia. 30 minutos todos los días. Aumentar el consumo de frutas, verduras y pescados. Toma por lo menos 8 vasos de agua al día, no fumes y evita beber alcohol. ¿No? Entonces, recuerda consulta siempre con tu médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!